Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha el proyecto? Buenas tardes a todos. Estamos dando inicio en estos instantes al primer Ateneo del Comité de Soporte Extracorpóreo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En conjunto, mi nombre es Néstor Carrizo, en conjunto con el director del Comité de Soporte Extracorpóreo, el doctor Rafael Fraire, vamos a hacer primero la presentación de lo que van a ser los disertantes y posteriormente los panelistas de este tema que es el soporte vital extracorpóreo durante los procedimientos quirúrgicos de vía aérea. O sea, el aporte de lo que es el soporte extracorpóreo, ya sea veno venoso o veno arterial, en cirugías complejas de la vía aérea. Para esto, tenemos el agrado de tener la participación de un grupo de profesionales destacados del Hospital Privado Universitario de Córdoba. En este caso, el que va a hacer la presentación va a ser el doctor Francisco García Salguero, que es residente de la terapia intensiva del Hospital Privado de Córdoba y va a estar acompañado por el doctor Renzo Núñez, que es el coordinador del área crítica de la terapia intensiva de dicho hospital. Y también vamos a tener la participación del doctor Mario Bustos, que es el jefe de cirugía de tórax del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Y tenemos, por suerte, la presencia como panelistas de dos profesionales destacados del Hospital Italiano de Buenos Aires. Una de ellas es la doctora Sonia Villarruel, que es coordinadora del programa DECMO del Hospital Italiano, también es staff de la terapia intensiva de la sección de trasplante de órganos sólidos y también la presencia destacada del doctor David Smith, que es jefe de cirugía de tórax y trasplante de pulmón de esta institución también prestigiosa de nuestro país. Así que, te damos la bienvenida a Francisco para que hagas la presentación del caso. La idea es inicialmente hacer la presentación del caso clínico, se va a hacer una actualización resumida, digamos, de lo que es la bibliografía en cuanto a este capítulo y posteriormente, seguramente vamos a tener los aportes de los panelistas y las consultas de ellos, como también consultas y comentarios que van a ser todas muy bienvenidas de toda la gente que se está conectando del país y de países limítrofes porque siempre tenemos la suerte de que colegas de países limítrofes se conecten en estos Ateneos que suelen ser muy, muy interesantes. Así que, Francisco, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, como hago me presento al doctor, es Francisco García Ságuero. Yo soy residente del último año. Si es que no me echan pronto, saludos al servicio. Y junto con el doctor Renzo Núñez, que es realmente el que sabe del tema, realizamos esta presentación. Así que, muchas gracias a todos por la invitación. Me parece que estos casos que involucran muchos servicios es siempre una oportunidad de aprendizaje. Hay mucha interacción entre los profesionales y es siempre algo súper válido. Así que, si me dan el ok, cuando quieran arrancamos. Adelante, no más. Planificamos esta charla con una introducción muy básica y muy breve, una presentación del caso, una pequeña review bibliográfica, algunas palabras finales y, obviamente, la discusión. Como introducción, podríamos decir que el ECMO corresponde a una modalidad de soporte extracorpóreo que, de manera genérica, está compuesta por una cánula que lleva a través de la santa, que lleva a través de la bomba la sangre al oxigenador y esta se devuelve a tratar al sistema. El oxigenador está compuesto por una membrana microporosa semipermeable que separa la sangre del gas y permite la difusión de los gases, sobre todo el dióxido de carbono. Existen varias configuraciones posibles según la canulación del vaso que se requiere. Puede ser veno venoso, veno arterial o hay unas modalidades mixtas según lo meriten. Realmente, la elección del soporte del tipo de configuración va a depender de si se necesita reemplazar la función cardíaca, cardiorespiratoria o solamente respiratoria. Y hablando un poquito de historia, podríamos decir que la primera aplicación del soporte extracorpóreo fue a través de la bomba de circulación extracorpórea que se desarrolló conjuntamente al ECMO. Obviamente, la bomba tenía una función más, alguna función en el quirófano más quirúrgica y posteriormente, debido a las limitaciones, se fue desarrollando y mejorando las membranas de ECMO. Y representa algunas ventajas respecto al abordaje tradicional en el cual el ECMO requiere menos volumen de priming. Esto significa, en definitiva, menor hemodilusión para el paciente. Utiliza bombas centrífugas en vez de roller, lo que disminuce el hemólisis. Requiere menor tiempo de anticubulación y además es apta para soportes preoperatorios, pooperatorios y usos prolongados. Siguiendo con la historia, me parece interesante agregar que en el año 1992, por este grupo de Kyle y Randall, se realizó la primera cirugía de vía aérea con soporte de ECMO. Eso resaltaba la dificultad de la canulación con la bomba extracorpórea por la esternotomía, que esto podía perjudicar la visualización quirúrgica y además resaltaba los beneficios de una menor necesidad de anticoagulación y la bondad de tener un soporte extracorpóreo posquirúrgico. Sin más, vamos a ir con el caso clínico. La paciente que nosotros recibimos era una paciente de centro femenino de 58 años de edad que venía de La Rioja. Esa tenía como antecedentes patológicos previos a haber cursado una internación prolongada por un distrés respiratorio en el año 20-21 por la cual se tuvo que realizar una tracheostomía la cual tuvo algunas intercurrencias y complicaciones que requirieron múltiples tratamientos endoscópicos y en definitiva la colocación de un esterno. Analizando un poco el recorrido de la paciente podemos decir que inició en el 20-21 con esta neumonía por la cual fue tracheostomizada luego fue derivada a Córdoba para rehabilitación ahí se constata que la paciente tenía una estenosis tracheal y se colocó una estenemí y se cerró la estoma de tracheostomía la paciente vuelve a su ciudad de origen donde intercurre con una insuficiencia respiratoria varios intentos de dilatación fallida por lo cual tienen que volver a tracheostomizarla y posteriormente es derivada a nuestro centro por una evaluación quirúrgica cuando la paciente ingresa se constata que el esten que habían colocado previamente estaba desplazado por lo cual se tiene que retirar de urgencia porque ocluía prácticamente la totalidad de la luz bronquial y se programó la cirugía la cual no se pudo realizar debido a la imposibilidad de realizar una intubación selectiva así que ahí se comenzó a pensar en el soporte con él al ingreso de la paciente tenía una estenosis severa que ocupaba casi el 70% de la luz y vivía en acidosis respiratoria por lo cual se decidió la cirugía previamente requirió de cierta planificación hubo una reunión entre los servicios intervinientes donde se decidieron los pasos a seguir se planificaron los horarios y cómo iba a ser el recorrido de la paciente que esto fue plasmado en esta misma diapositiva que fue prácticamente la misma que se utilizó en ese momento la paciente iba a ingresar a la mañana a quirófano donde se haría un chequeo de laboratorio y se realizaría la canulación en quirófano mediante previamente la administración de un bolo de pari ahí se iba a iniciar el ECMO se iba a posicionar a la paciente inicialmente se iban a utilizar flujos de ECMO bajo y gas de barrido bajo debido a la hipercambia que presentaba previo a la paciente y se se planificó que la paciente entrara a cirugía con un tiempo de anticubulación activado menor a 180 posteriormente se la se la posicionó a la paciente en la en decuito lateral izquierdo la paciente se despierta en recuperación ahí la idea era probar como toleraba el despertar disminuir las drogas hacer nuevos chequeos del laboratorio y posteriormente ser trasladada a la unidad de cuidados críticos donde ya sin soporte de ECMO se canularía la paciente este es un pequeño video de la canulación si me permite el sistema verlo no bueno básicamente era un breve video de la canulación el equipo la canulación en nuestro centro se realiza por el equipo de cirugía vascular ellos prefieren históricamente la canulación con percutánea excepto que alguna imposibilidad anatómica del paciente lo permita debido a la mayor experiencia y al menor número de complicaciones con esta técnica el seteo de ECMO inicialmente fue con flujos bajos posteriormente se fue aumentando hasta llegar a a flujos a flujos máximos a soporte total en realidad durante la cirugía se realizó una vez comprobado el correcto funcionamiento del ECMO y la paciente saturando 100% se procedió a realizar la cirugía la cual contó inicialmente la sección de las venas ácidas maniobras de liberación traqueales la triquioplastia finalmente y la confección de un colegio pediculado para protección de la anastomosis el procedimiento en total duró 334 minutos y la paciente realmente no tuvo ninguna complicación relacionada al soporte posteriormente en el traslado como se había planificado se despertó en recuperación la paciente se realizaron controles de laboratorio se suspendió el soporte de gases y se realizó un laboratorio donde la verdad gasométricamente satisfactorio por lo cual se decidió estubar a la paciente ahí mismo en recuperación que no tuvo complicaciones y posteriormente también como se había planificado de pacientes de traslado a quirófano que era la unidad de cuidados críticos que bueno acá claramente no me van a dejar ver este es un pequeño video del traslado acá participa todo el personal sobre todo el equipo de perfusionistas cirujanos y obviamente nosotros de la unidad de cuidados críticos la paciente se recibe en la unidad de cuidados críticos sin soporte se realizó una pequeña inducción para la retirada de las cánulas la cual tampoco hubo ninguna complicación y realmente la cirugía desde el punto de vista técnico quizás el equipo de cirugía acompañante nos podrá asesorar un poquito más fue realizado con éxito el defecto se pudo corregir satisfactoriamente y la paciente cursó internación en cuidados críticos inicialmente requirió algún algún tipo de soporte con ventilación invasiva pero no hubo mayores complicaciones después de varios controles por fibra oncocopia la paciente se pudo dar de alta ahora quería analizar un pequeño review de la bibliografía de lo que encontré sobre el tema básicamente hay mucho análisis de casos sobre esta sobre el hemocirugía toráxica la mayoría de las indicaciones eran en reconstrucciones traquebronquiales complejas o pacientes que tenían algún grado de función pulmonar previa disminuida obviamente el tipo de configuración que se eligió dependió del estado clínico del paciente previo y si me parece importante agregar que las complicaciones más frecuentes fueron de sangre habiendo visto toda esta review de literatura de análisis de casos podemos decir que las indicaciones más frecuentes por lo menos que se realizan a nivel mundial son en pacientes que tienen vías aéreas dificultosas en los cuales como en el caso de nuestra paciente las estrategias ventilatorias que se usan habitualmente no se pueden realizar o en caso que se necesiten una mejor sitio quirúrgico en pacientes que tengan alguna función respiratoria previa o incluso que se encuentren en ECO previa pacientes que presenten alguna patología pulmonar que consiga una fase cardíaca con hipertensión pulmonar grave y obviamente la recepción de grandes masas intratoráxicas en las cuales hay grandes manipulaciones sobre todo del corazón o del mediástico siempre hay algunos cuidados que se deberían llevar a cabo mantener durante todo el procedimiento una perfusión tisular adecuada un flujo de adecuado que siempre esté entre el 60 al 75% del gasto cardíaco del paciente controlando los parámetros macromodinámicos monitoreos gasométricos seriados sobre todo periféricos en el caso del decmo venorterial y si se puede y se dispone la monitorización de la oxigenación no invasiva por NIRS el ECMO nos posibilita mantener una ventilación pulmonar protectiva así que siempre que podamos deberíamos hacerlo hay ciertos seteos estándares que se utiliza el control estricto de la anticoagulación que eso como ya vimos esto sería una ventaja mantener siempre el rango de tiempo de coagulación activado entre 360 100 200 190 manejo la antiinflamación porque lógicamente el mismo oxigenador las membranas generan inflamación aunque actualmente muy poco pero siempre hay algún grado y evaluar constantemente si la paciente está en condiciones de weaning en condiciones de utilizando flujos bajos y de gases bajos existen ciertas complicaciones que pueden aparecer no fue nuestro caso pero sí existen pueden ser relativas al circuito relativas a la canulación per se disección arterial hematomas peri inserción recirculación que sería una complicación muy común y a tener en cuenta cuando las cánulas están muy cercas o se utilizan flujos de ECMO muy altos y fases del motor o embole aérea que serían complicaciones catastróficas pero por suerte son un poco frecuentes y relativas al paciente de las cuales las más comunes por lejos son el sangrado y la trombosis cardiovasculares como el shock arritmias atuntamiento miocárdico y pulmonares sobre todo neumotórax o algún grado de insuficiencia respiratoria por aumento del lica pilar como conclusión por último podríamos decir que el ECMO constituye una estrategia válida utilizada en el resto del mundo y que podría tener algún lugar en la cirugía toréxica actual obviamente es un soporte que presenta sus ventajas y también sus desventajas es caro la verdad que es un recurso caro necesita un equipo multidisciplinario formado específicamente para esto y que sobre todo esté entrenado en resolver las complicaciones esto nos podría dar la plasticidad digamos de tener un paciente en este caso por ejemplo la cirugía en total duró o sea desde el momento de la de la canulación el tiempo quirúrgico y posterior de canulación fueron 11 horas en total con lo cual parece importante interesante que la paciente entró colocó en ECMO y se fue posteriormente en pos quirúrgico a la unidad cerrada donde por ahí estamos más acostumbrados al uso del ECMO como un soporte prolongado y bueno habría que haría falta más experiencia en el ámbito no sé los disertantes acá si tienen alguna alguna experiencia con este tipo de cirugías con el soporte intra quirófano bueno Francisco excelente excelente muy pero muy interesante el caso que bueno que pusiste ahí esa foto con el con todo el equipo seguramente aparte de lo que se ve en esa foto que se alcanza a ver al doctor Ávila hay el jefe de servicio también hay mucha más gente detrás para hacer un procedimiento de hecho el soporte de ECMO de por sí no es una máquina sino que es un conjunto de profesionales de múltiples disciplinas que hacen funcionar un aparato y que permiten el sostenimiento realmente muy interesante la descripción muy muy linda la actualización seguramente hay muchas preguntas comentarios yo tengo algunos pero voy a dar pero voy a dar la palabra a a los panelistas tanto a la doctora Villaruey como al doctor Smith para que hagan sus preguntas o comentarios sobre el tema primero las damas Sonia buenas noches felicitaciones Francisco y a todo tu equipo con manejo brillante multidisciplinario algo que quería preguntarte como comentaste que bueno dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos en ECMO es el sangrado ¿cómo hicieron el manejo intraoperatorio y postoperatorio de la coagulación? si ustedes revirtieron la heparina en el momento de la canulación para la cirugía y cómo fue el manejo en el postoperatorio inmediato inicialmente a las 10.000 unidades se esperaron dos horas se basó el tiempo de coagulación activa y la paciente se comenzó a operar con 140 segundos de tiempo de coagulación no sé si Renzo tiene alguna algo más que quieran hola a todos hola a Solia Néstor ¿cómo les va? hola muchas gracias por la invitación y gracias para mí es un gusto poder participar y compartir nuestra experiencia nosotros en quirófano tenemos la disposición la máquina del tiempo de coagulación activado que nos arroja un resultado de la tiempo de coagulación mucho más rápido si bien idealmente hacemos seguimiento de la anticoagulación o la no anticoagulación con KPTT idealmente decidimos optar por como surge por ejemplo en la medicación clásica con circulación intracorpórea usar el ACT y habíamos previsto previamente que con un ACT menor de 180 estaba correcto digamos poder empezar con la anticoagulación y esto inicialmente no sabíamos si con la dosis habitual de parina que usamos para la generación en el término de dos horas íbamos a tener este resultado pero finalmente así ocurrió alrededor de dos horas tal vez un poco menos incluso ya teníamos un ACT prácticamente normal si bien teníamos ese resultado sí se observó una mínima diferencia con mayor sangrado durante la cirugía de lo que es habitual ¿no es cierto? pero nuevamente sin mayor complicación sin un evento mayor en ese sentido Yo quería comentarles que nosotros ah perdón Rafa que te preocupa no, solo quería comentarles que ahora con el avance y la tecnología nosotros usamos más el anti-10 para el manejo de la anticoagulación y vemos que durante las cirugías es más seguro revertirle el efecto de la heparina para que el paciente no sangre y asegurándonos de un buen flujo para que no se trombose el circuito nosotros en el postoperatorio y ahora seguramente le voy a comentar David manejamos nuestros pacientes sin heparina y tratamos de empezar la anticoagulación después y todavía el paciente tiene que permanecer en ECMO pero por lo menos entre 24 o 48 horas tratamos de no anticoagularlos porque las mayores complicaciones que hemos tenido más graves han sido sangrados si coincido y nosotros después de este primera dosis para la canulación exclusivamente ya no se la anticoaguló más a la paciente lo que si no hacemos es revertirlo independientemente del flujo de ECMO de hecho teníamos previsto nosotros dar un soporte total durante la cirugía porque el paciente no iba a estar ventilada pero empezando de a poco no tanto con el flujo pero también con el uso de gases digamos porque usamos un flujo bajo en el MENDER teniendo en cuenta que la paciente vivía en hipercarnia y no queríamos tener complicaciones asociadas a un rebote por corrección brusca del hipercarnia entonces también tuvimos eso tuvimos que tener eso en cuenta yo tengo algunas preguntas si me permiten por supuesto vengo de la rama pediátrica y la pregunta es más general que quizás son preguntas que todo el auditorio puede llegar a tener o no una es cuánto tardan en extubar estos pacientes este qué presiones del respirador usan supongo que bajas presiones es una pregunta bastante retórica pero lo pregunto más que nada por las suturas y por el manipuleo de la vía aérea y la otra pregunta tenía que ver también con la coagulación se hacían tiempos de libre de heparina con flujos un poco más altos y esa pregunta ya fue realizada pero me interesa saber sobre todo cuánto tiempo los mantienen los pacientes extubados y si depende del tipo de cirugía de tráquea que se haga claro bueno con respecto a esto lo había mostrado Francisco en el preoperatorio en la reunión preoperatoria nosotros habíamos previsto ya poder extubarla idealmente en la sala de recuperación o sea en el postoperatorio inmediato todavía con el soporte de ECMO e incluso más nosotros ya el día uno del postoperatorio la paciente ya decanulada digamos pudimos usar ventilación no invasiva obviamente con presión positiva incluso de la vía aérea todo ya hablado previamente con el cirujano la estrategia que utilizamos de poder extubar en el postoperatorio inmediato y hacer pruebas con ECMO y después pruebas con la salida de ECMO fue previamente consensuado con el cirujano fue una decisión del equipo ¿no es cierto? es decir que en términos de decisión para extubarla tan frecuamente intervino nuestro cirujano y de hecho no tuvimos problemas con la sutura como se supone que tenía que ser y la decisión fue de extubarla porque ya tenemos experiencia o algo de experiencia en ECMO del paciente despierto y también para poder corroborar el correcto resultado porque la paciente también tenía no solamente un fallo estructural sino también cuestiones dinámicas y un fallo respiratorio previo también y queríamos hacer pruebas con la paciente despierta de hecho estuvo en recuperación lúcida con soporte de ECMO funcionando y sin soporte de ECMO y ese control gasométrico que mostró Francisco en la presentación es ya sin soporte de ECMO en la recuperación es decir con el ECMO circulando pero sin la función de fuera de ECMO y fue trasladada para la decanulación a la terapia intensiva simplemente por una cuestión logística una cuestión de costumbre para no decanularla en la recuperación hicimos el traslado con el equipo la paciente y el equipo pero la paciente siempre despierta esto también tiene su desventaja ¿no? porque el ECMO del paciente despierto también si tienen cuestiones digamos lógicas de un paciente incómodo también hay descritas complicaciones cardiovasculares ¿no es cierto? en términos de reflejos vasodagales alteraciones hemodinámicas de todo tipo pero bueno nos parecía muy importante ponderar corroborar el resultado quirúrgico ¿no es cierto? entonces por suerte también eso anduvo bien y pudimos destetarla rápidamente muy bueno bien quería dándole participación al doctor David Smith que también tiene muchísima experiencia en eso que nos pueda nos pueda decir un poco qué tipo de procedimientos quirúrgicos un cirujano de tórax de vía aérea le despierta obviamente la indicación para empezar a hacer hablar con el equipo de ECMO de la institución sé que algo se ha dicho digamos en esa en esa review pero pero en la actualidad cuáles son los procedimientos en donde un cirujano de tórax tiene que tener más en mente la posibilidad de este soporte extracorpóreo durante la cirugía que ustedes realizan no se escucha a ver ahí se escucha perdón ahí sí ah perdón gracias y por la pregunta no sé a mí se me corta a veces capaz que soy yo de la señal pero pero bueno creo que hay hay dos cosas que son importantes es que en este paciente hay dos instancias previas que a mí me parece que uno debería prestar atención desde la terapia intensiva primero es que un paciente que tiene una retraqueostomía es un paciente que tuvo algún error en la evaluación de la de la decanulación entonces esas cosas son cosas que uno debería considerar en términos de prevención de lesión de vía aérea porque a veces nos vamos a lo más complejo y hay cosas que son muy simples que son la segunda cosa importante que está bueno con respecto a los procesos es la experiencia más importante o sea una cosa es usar ECMO para resecciones de la vía aérea y otra son cirugías torácicas con ECMO entonces en mi caso particular nosotros tenemos un poquito un poco más de 100 trasplantes con ECMO hecho bastantes más porque empezamos en el 2005 y tiene y ahí sí hace anastomosis traqueales pero no es la resección traqueal que tiene algunas cosas la segunda en frecuencia son las tracheostomías que hacemos en ECMO que también es una cirugía que tiene algunas que podemos hablarla y por último son las resecciones entonces en el universo que nosotros tenemos está más o menos habrá 140 trasplantes con ECMO hechos más o un poco más tracheostomías en la época de COVID hay un montón y resecciones traqueales con ECMO debe haber 5 o 6 entonces para que ustedes dimensionen la importancia que tiene hay muchas estrategias ventilatorias que permiten evitar el ECMO o sea vos por ejemplo a un paciente que no lo podés intubar le podés hacer YET y lo mantenés con YET le haces la resección y lo intubás intraoperatorio por la carina entonces nosotros dejamos la el ECMO para resecciones carinales muy complejas que vos querés evitar una neumonectomía ¿por qué? porque como decía Soria tiene algunas complicaciones en términos de sangrado y una complicación que no es menor y a veces no está tan documentada es la isquemia del miembro inferior cuando uno lo canula sin prótesis en la arteria de arteriovenoso entonces la parte arterial a veces sufre isquemias a nivel del miembro que son medias dramáticas otra cosa que es importante cuando recién Rafael hacía referencia a pacientes pediátricos de las resecciones que tenemos y de las en vía aérea hechas con ECMO el paciente pediátrico tiene una cuestión particular vos no podés hacerle a veces una broncoscopía a un chico que tiene 20 días y tenés que desobstruirlo y ese paciente tiene que ir a ECMO para hacer una broncoscopía capaz o por alguna complicación que tuvo una broncoscopía entonces en eso también tenemos experiencia y ahí cambia un poco también el concepto habitual de cómo se canula uno como decía Francisco casi siempre canula periférico jugular femoral veno venoso porque si vos lo haces bifemoral recircula como decía Francisco ahora en un la regla es 75 o 70 30 más o menos entre periférico y central pero cuando vos vas a a a a a periátrico o un paciente que tiene poco no le podés poner una cánula adecuada el paciente tiene que ir a una canulación central para que tenga buen flujo y para que te pueda mantener entonces en esa situación en los pediátricos aumenta la tasa depende de superficie corporal cambia y cuando vos tenés canulaciones centrales aumentan las complicaciones también entonces esas cosas hay que como siempre evaluarlas nosotros utilizamos el punto el ACT en el quirófano y depende también porque nosotros tenemos más experiencia en trasplante con respecto al ECMO pero si vos tenés una resección cardinal de un tumor primario de tráquea también hay mucha disección y mucha cirugía a nivel mediastinal que en la cirugía cardiovascular que es donde más experiencia tienen con esto con la anticoagulación eso no existe entonces la tasa de sangre en la cirugía torácica es infinitamente más alta un ejemplo vos haces una traqueostomía con ECMO el 50% sangra no quiere decir que sea grave pero requiere alguna intervención mínima para tener que tratarlo que eso no pasa habitualmente y otra cosa que uno debería por eso lo medimos bastante con el ACT y lo que decía Sonia a veces hay hay cuestiones que tienen que ver con la membrana porque no es la misma la membrana de Maquette que las otras membranas que venían que es el metrón y todo esto con los circuitos que también vienen hepargnizados entonces eso también te permite que con un flujo alto no lo tengas con una anticoagulación tan importante en ese sentido entonces yo creo que hay muchas estrategias que nos evitan llegar al ECMO ahora si uno llega al ECMO hay que pensar en general que tienen que ser periféricos excepto que sean pediátricos que sean que son los centrales y a veces necesitan te digo un chico de 20 días necesita un ECMO central para una broncoscopia por ejemplo no sé si contesté algo de lo que dije pero era una de las cosas que tenía acá anotado sí está está muy muy claro muy bueno el tema de de cómo de cómo abordar digamos las diferentes las diferentes patologías que pueden requerir el soporte de ECMO patologías quirúrgicas no cierto torácicas por un lado los trasplantes después los procedimientos que los de los pacientes que están en ECMO que requieren procedimientos quirúrgicos trasqueostomía resecciones pulmonares dreinaje y demás y por otro lado la cirugía de vía aérea en lo cual se decide hacer eso por eso creo que tenemos la posibilidad y está conectado el doctor Bustos que es el jefe de cirugía de tórax del hospital privado universitario de Córdoba que es el que hizo el procedimiento quirúrgico y quería saber si tenemos posibilidad de conectarnos comentarnos qué problemas intraoperatorios él tuvo durante el procedimiento de la parte técnica de lo que fue por lo que nos comentaban una gran resección traqueal y técnicamente lo que tuvo que hacer para poder realizar la anastomosis y si se vivenciaron en esos momentos complicaciones del soporte en ECMO ¿está el doctor Bustos conectado? recién me dijeron que sí porque no lo veo dicho esto ¿hola? 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 ¿hola, doctor? ¿hola, hola? hola, sí, doctor lo escuchamos lo escuchamos hola, ¿me escuchas? no sé sí, sí ¿me escuchan ahí? sí, perfecto ¿qué tal? bueno, primero buenas tardes perdón la demora pero bueno venía manejando así que no no me podía conectar saludarlo a todos a David y a todos los que están los panelistas no llegué a escuchar de los otros temas que habló David del ECMO yo tengo para decir que en la experiencia mía la cirugía tracheal sin ECMO siempre estuvo totalmente afinada porque del lugar de donde yo me formé nosotros hacíamos principalmente todas las cirugías tracheales para no entrar en detalles desde la más simple a la más compleja la hacíamos sin ECMO en el momento que es el primer centro de trasplante en América Latina de trasplante pulmonar por ende nosotros y me tocó a mí recorrer varios varias esferas de esta como el trasplante pulmonar con el uso de circulación extracorpórea después se incorporó el óxido nítrico y después vino el ECMO ¿sí? y entonces esto facilitó mucho en muchas áreas los primeros pacientes que se colocaron en ECMO en la Santa Casa fue creo que también los pacientes que se colocaron en el privado que fueron los pediátricos con neumonías abudas bilaterales donde los soportes eran absolutamente escasos con los que teníamos y así arrancó el ECMO también en la Santa Casa y nosotros si yo tuviera que compararse con ECMO te diría que me quedo mil millones de veces con ECMO ¿sí? porque si uno lo mira desde el punto de vista del sangrado que claramente como dijo David no es un sangrado catastrófico siempre y cuando claramente el que hace la SEC y el que hace el ECMO tenga controlado esta parte en una cosa que sea razonable para el procedimiento hablando puntualmente del caso de la señora que hicimos nosotros claramente cuando a uno se le acaban los recursos de lo que esto es como como bueno empiezo primero con la tóraco sentesis y después le pongo el tubo de tórax y después lo termino decorticando el paciente ¿no? esto es una cosa como más o menos así a la señora nosotros tuvimos la oportunidad de ponerle un estén endogronquial que claramente yo en ese momento no 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 me aventure o no me apresure a usar el ECMO porque hubiera sido también una indicación en esta mujer yo creo que uno tiene que a ver uno tiene que aprender a separar en estas cosas como yo alguna vez di en Santa Fe con respecto a la media la estenoscopia lo que deberíamos hacer y lo que se hace así fue la charla ¿no? porque cuando uno dice lo que deberíamos hacer la literatura mundial está toda espectacular pero ahora ¿qué es lo que nosotros hacer? entonces bueno para no aventurarnos pusimos le sacamos el estén que tenía antes le pusimos un estén nuevo que le permitió a ella respirar bien tratar la infección respiratoria la inflamación de la vía aérea fue un estén silicona de un í y a nosotros nos dio un montón de tiempo para recuperar Pacien ¿sí? después de esto claramente después de haber transcurrido un tiempo retiramos la prótesis en í y después de ese momento evaluamos cómo estaba la vía aérea la vía aérea había sedido respiratoria la inflamación tenía un estado ya en retirada por lo cual dijimos bueno perfecto entonces ahora vamos a hacer la tracheoplastia como por lo menos yo estaba acostumbrado y estoy acostumbrado a hacerla que es con ventilación jet ventilación intermitente y que nosotros nunca tuvimos mayores contratiempos cuando uno está habito a hacer cirugía compleja de tracheoplastia intentamos de todas las maneras posibles ponerle un tubo a la señora no hay que dejar o no hay que olvidarse no sé perdón yo no estaba así lo dijeron o no no hay que olvidarse esta señora tiene dos estenosis de trachea tiene una cervical alta que no es no le compromete la respiración no le compromete la ventilación pero si la tiene ¿sí? y tenía la estenosis más grave que es yuctacarinal por ende era bastante dificultoso aún intentando pasar un tubo simple para poder hacer la cirugía por ende por ende a mi entender y por la experiencia que yo tuve en trasplante y en cirugía de trachea compleja también no existía otra alternativa que el ECMO cuando cuando entramos en ECMO y claramente cuando uno va a hacer estas cosas digo por primera vez en el sentido de que en la institución donde estamos la vamos a hacer por primera vez claramente recurrimos a decir bueno juntémonos todos charlemos veamos los detalles de cada cosa entonces creo que eso es una parte fundamental de cómo uno va a planear esta cirugía las partes técnicas fue exactamente igual como si uno lo hiciera con una ventilación intermitente y con una ventilación jet intratorásica claramente uno no puede decir que un sangrado es igual a cuando si uno lo hace de esta forma pero siempre hay un pero en patologías inflamatorias de larga data y donde hay manoseo de la vía aérea como en esta mujer nosotros hemos tenido no digo tanto como el ECMO pero hemos tenido ese sangrado producto ahí se cortó que le saque la imagen si nos escucha esto se desconectó esperen un segundito vamos a esperar un segundito mientras tanto este un poco hacer hay detalles muy interesantes en todo este en todo este tipo de este capítulo digamos de lo que es el soporte en ECMO en cirugía es muy importante establecer los tiempos y hacer digamos tal cual como hicieron ustedes Renzo este como una como una especie de bitácora de los pasos a hacer hay hay un tema mientras vemos si se puede conectar el doctor para compartir digamos el resto de los panelistas que sería en qué situaciones ah ahí está doctor ahí nos escuchamos si se cortó perfecto perdón pero se cortó si quería quería hacer un poco foco que la pregunta justo le había hecho en durante el procedimiento quirúrgico de cuáles fueron los más allá de ese sangrado que estaba comentando los procedimientos digamos que usted tuvo que hacer y que se vieron manifestados en digamos en la en algunos en algunas modificaciones del soporte extracorpóreo digamos hay ciertas situaciones como en este caso que tuvo que hacer liberaciones de estructuras mediastinales para poder ascender parte de de lo que era la carina del paciente y que muchas veces en esas situaciones al manipular el mediastino y demás los pacientes sufren complicaciones hemodinámicas ¿está? quería saber si eso lo vivenciaron nosotros estuvimos una cirugía totalmente bueno creo que estaba Rafael ahí o está Enzo nosotros en lo que yo viví todo el tiempo de la cirugía no tuvimos en ningún momento un paciente inestable las maniobras de liberación y todo eso son maniobras de rutina que se hacen en este tipo de estenosis de cirugía o sea que no nosotros si tuvimos la oportunidad gracias a Dios porque lo tenemos de controlar a veces la distancia y a veces poder ver cómo cómo iba la sutura en algún punto que desde el tórax no se veía bien claro a través de la endoscopía con video fibrobroncoscopio por ende tanto yo como el resto de los participantes de la cirugía veíamos en tiempo real la endoscopía que se estaba haciendo por vía superior y la sutura nuestra que íbamos haciendo en la tráquea nosotros no tuvimos ningún problema hemodinámico como dice Mario no hubo manifestaciones o complicaciones hemodinámicas como tampoco tuvimos problemas reales del soporte si por ahí con la manipulación de la cirugía lo que vimos muy sutilmente es que hay cambios en el drenaje digamos en la cánula venosa del ECMO lo que altera el flujo tanto del ECMO como también el retorno venoso del paciente y esto lo vimos reflejado en términos de caída del flujo de ECMO con aumento de las presiones negativas pero también por momentos por mismatch con el retorno venoso momentos en los cuales había recirculación momentos en los cuales tuvimos que dar un poco más un soporte de ECMO tanto así que para mantener siempre siempre mantuvimos una buena oxigenación de la paciente pero para mantenerla óptima tuvimos incluso por momentos que detectamos recirculación es decir que veíamos como aumentaba la saturación venosa bajar el flujo de ECMO para que haya menos recirculación y esto impactaba en el monitoreo de la paciente con una mejoría en la oxigenación entonces hay que estar al pendiente permanentemente en quirófano del ECMO digamos y del monitoreo y también de toda la cuestión quirúrgica porque y ahí la comunicación también es clave ¿no es cierto? la interacción del equipo y demás para minimizar digamos los errores o los tiempos en los cuales la paciente tenga la disminución de su peso más tarde no tiene no tiene ningún tipo de ventilación Estos datos son muy importantes me parece que como cosas de todos los que están hablando por un lado está el capítulo de la anticoagulación y que probablemente la decisión sería hacerle heparina para la canulación y posteriormente no anticoagular al paciente obviamente utilizando flujos altos de ECMO y también utilizando la ventaja de que los circuitos actualmente todos tienen el coating que tiene algo de efecto protector del circuito de la membrana y por otro lado lo que está diciendo el monitoreo de las presiones ustedes estuvieron trabajando ahí con un equipo adaptado para el traslado como el EMO LIFE que al igual que el que el cardio gel te permite en digamos en forma continua tener el monitoreo continuo de todas las presiones o sea la presión de drenaje la presión pre membrana y post membrana y de esa manera de tener un monitoreo exquisito digamos y continuo de lo que le puede estar pasando al circuito o al paciente también te agrego Néstor el monitoreo de la hemoglobina continuo y de la saturación venosa claro aparte de la fundamental sobre todo en situaciones en donde el paciente a pesar de un soporte que uno piensa que es adecuado no logra una buena oxigenación yo quería también aprovechar y preguntar al panel entonces digamos en qué situaciones uno recomendaría estaría tranquilo con un ecmoveno venoso para una cirugía de vía aérea y en qué situaciones uno pensaría más en dar un soporte veno arterial sacando el paciente pediátrico que ya habíamos hablado como nos comentaba el doctor Smith y Rafa Raire que son la estrategia por ahí más utilizada en pacientes pequeños en qué situaciones de cirugía de vía aérea sugerirían más un soporte veno arterial más que veno venoso yo digamos creo que hay una recién lo que explicabas con respecto ¿se escucha? perdón porque escucho mal acá sí ah bien creo que el ecmo arterio venoso lo que recién decías vos Néstor con respecto a la manipulación no hace falta que el paciente esté inestable hemodinámicamente previamente sino que maniobra si vos tenés un tumor carinal voluminoso muchas veces y el abordaje depende si ese abordaje vos decidiste hacerlo por toracotomía es una cosa y si vos decidiste hacerlo por esternotomía porque conviene la canulación o tenés que abordar más el lado izquierdo y el lado derecho también hay veces que se combina una neumonectomía con una resección carinal en esas situaciones a veces conviene que sea arterio venoso porque a nosotros nos ha pasado y Sonia lo sabe que cuando vos estás en quirófano y manipulás de manera brusca el corazón no solamente baja el flujo sino que el paciente se inestabiliza hemodinámicamente entonces la forma de soportarlo en eso y a veces que hay tumores que son voluminosos que requieren eso y los pacientes pediátricos como hablaban conviene hacerlo en arterio venoso y aprovecho para saludarlo a Marito que no lo salude de entrada ¿cómo andas Marito? ¿bien? Un abrazo David ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Bien son todos estamos dando muchas muchas conclusiones muchas recomendaciones en un tema en donde el ECMO como digamos cada vez se va se va expandiendo las indicaciones digamos antes hace muchísimos años pensar de dar un soporte en ECMO sin anticoagulación era algo no pensado el hecho de poder hacerlo por la biocompatibilidad de los materiales y de los circuitos y de todo lo demás y en mayor conocimiento se abrieron un montón de indicaciones y pienso de que estas indicaciones poco habituales de ECMO también colaboran en que los los equipos de ECMO los programas de ECMO sean sustentables dentro de las instituciones porque hay instituciones por ejemplo que tienen programas de trasplante cardíaco y pulmonar por lo tanto tienen un pool asegurado de pacientes que van a hacer funcionar el centro pero hay otros centros en donde no hay trasplante y se tienen que valer obviamente del ECMO móvil para poder rescatar pacientes y incorporarlo se tienen que valer de otras indicaciones y pienso que este es un punto y acá le doy la palabra a Rafael que ha tenido una experiencia muy importante en Inglaterra de punto de colaboración de indicaciones expandidas digamos del soporte extracorpóreo ¿tengo que contestar? Sí No yo lo que más antes de eso Néstor quiero preguntarle algo a los cirujanos primero si en cuánto tiempo tardan en hacer endoscopía si antes de extubarlo miran que la vía aérea esté toda permeable y no haya coágulos que tengo entendido que es algo que se ve con bastante frecuencia en este tipo de soportes que se le da a los pacientes en ECMO que están anticoagulados o sea que estuvieron anticoagulados y lo otro si están muy atentos a la infección tengo entendido que parte del amor y mortalidad de esta cirugía tiene que ver con la tasa de infección ¿me pueden dar esa respuesta? David querés que hable yo primero vos Hola hable Mario bueno ¿qué tal? mira te respondo así medio el que no hiciera una fibrobroncoscopia luego de una tracheoplastia sea cual sea tendría que dedicarse a otra cosa bien no hay como ¿sí? eso es tanto en la tracheoplastia como en el trasplante por eso es una cosa que como comparto yo con David van de las manos hay cosas que serían insoniables impensables en ese tipo de pacientes nosotros particularmente luego de la cirugía de cualquiera de las dos hacemos la fibrobroncoscopia pero no solamente para asegurarnos que no haya ningún coágulo que es uno de los principales motivos sino también de hacer un lavado broncoalveolar eso lo mandamos a bacteriología y nos más o menos nos enteramos si hay alguna cosa que tengamos que saber claramente y esto va más allá de una cosa puntual de los infectólogos mi mayor lo respeto a ellos pero claramente nosotros traumamos la precaución del caso y decir miren muchachos esta antibiótico terapia hasta que no se demuestre lo contrario va a seguir de esta forma porque como vos bien dijiste son cirugías que si se complican más del 60% se mueren así de esa forma porque se complica mal porque son cirugías complejísimas y la tráquea es un órgano complejo por eso siempre uno tiene que intentar que la primera indicación sea la más correcta y salga excelente porque las las que siguen que no son muchas seguramente nunca van a tener el resultado que tenemos en la primera entonces eso es fundamental cuidar eso proteger la anastomosis con un tejido que realmente tenga buena irrigación para que nos proporcione un soporte a esa sutura y que esa sutura se nutra de ese tejido para prevenir todo este tipo de cosas si, si, si a eso venía precisamente la pregunta de cuánto tiempo era el que se tomaban en hacerlo y con qué frecuencia hacían la endoscopía porque entiendo que es vital para es vital hacerla en el postoperatorio inmediato así que muchísimas gracias por la respuesta no, de nada de todas formas con esto que vos me acabas de prolongar cuánto lo hacemos y nosotros el procedimiento o la forma de controlar esto el sine qua no es la fibrobroncoscopia por más que uno lo pudiera controlar por espirometría en algún tiempo después de la cirugía pero creo que no hay nada que suplante a la fibrobroncoscopia le hemos hecho la última hace a la paciente dos semanas con una vida impecable y creo que esto también está bueno para uno poder dimensionar ciertamente y objetivamente la evolución de la anastomosis hasta porque si uno debiera tomar alguna actitud así con premura creo que el endoscopio es el mejor la mejor herramienta que tenemos excelente excelente bien comentando esto que justo perdón no no escuché parte de la pregunta porque si me corto pago dos conexiones de internet tomó la palabra Mario justo comentando un poco la pregunta que le hice con respecto a cuando hacían las endoscopías los riesgos tanto de hacerla como de no hacerla y la tasa de infección que tenían por estas cirugías que tengo entendido que es importante la pregunta fue realmente excelentemente contestada no igualmente no yo creo que como dice Mario la endoscopía nosotros la hacemos ni bien terminamos la cirugía y después yo no he visto nunca alguien que rompa una anastomosis con una endoscopía o sea eso no me parece que sea y es más lo puede hacer un neumonólogo lo puede hacer un terapista lo puede hacer un cirujano en ese sentido me parece que que no hay y después con respecto a las infecciones está aumentada la tasa de complicaciones por infecciones porque tiene que ver con las alteraciones de la perfusión de la microcirculación que tiene a nivel y eso pasa en esta cirugía de resección traqueal y también en la y eso también requiere algunos cuidados técnicos como hablaba Mario de respetar o ver las zonas de inflamación pero además las zonas de regeneración que tiene uno viable para hacer la anastomosis se coloniza en general como son pacientes que están ventilados con hongos o con algunas gérmenes que son multiresistentes a mí me parece que la broncoscopía es una cosa que hay que hacerla como si uno tiene dudas hay que hacérsela no solamente para toalete para control o sea y en eso también yo creo que ustedes tienen un rol fundamental en la interacción porque por ejemplo no sé Sonia Marco Lacer tenemos una interacción que es diferente a lo que pasaba antes cuando se manejaban estos pacientes en unidad coronaria con un cirujano cardiovascular o sea son pacientes totalmente diferentes a la cirugía cardiovascular entonces la interacción del terapista con el cirujano torácico tiene que ser bueno lo que hablaba Sonia por ejemplo la conciencia que tienen ustedes con respecto al riesgo de sangrado es muy diferente a la que tiene un cardiólogo entonces los pacientes de cirugía cardiovascular los reoperan la mitad de los pacientes se reoperan por sangrado o más o menos y estos pacientes si vos tenés que bajarlo y reoperarlo significa colapsar el pulmón distrés hay muchas cosas de esas que requiere como un compromiso de alguien de terapia intensiva en la interacción por eso me parece que está bueno este tipo de Ateneos porque aunque parezca que que está siempre ahí no está todo el mundo alineado en este tipo de interacción y además lo que yo le decía antes la naturaleza receptiva de la cirugía torácica hace que en el contexto del etmo tenga mayor sangrado claro ahí describieron y algo digamos del trabajo interdisciplinario cada una de las etapas y bueno ustedes tuvieron la gran posibilidad de conectarlo a ecmo en quirófano dar el tiempo digamos necesario para que su KPTT y su TC llegue a valores de mayor seguridad pero hay situaciones y hay instituciones en donde uno no tiene la disponibilidad de poder tomarse todo ese tiempo en quirófano en donde por ahí el paciente muchas veces va a necesitar canularse en la terapia intensiva esperar allí que esté los tiempos de coagulación adecuados para el procedimiento hacer un ecmo móvil intra hospitalario desde la institución hasta quirófano que todo eso tiene sus sus problemas y pueden ocurrir sus problemas y después realizar el procedimiento digamos en quirófano con el soporte de ecmo cada una de esas de esas etapas hay que planificarla bien incluso como dijeron y ustedes tomaron la decisión de realizarles tu vacación del paciente estando el paciente en ecmo y no al revés lo cual me parece totalmente acertado sobre todo en una paciente hipercámica previamente en donde el ecmo lo que te permite es un manejo exquisito tanto de la oxigenación como del dióxido de carbono el dióxido de carbono manejando el sweep de gas el flujo de barrido no es cierto de la membrana y la oxigenación en base al flujo de ecmo y obviamente la fracción inspirada de la membrana ahí Renzo vos explicaste digamos los pasos que tuvieron que hacer para ir haciendo lo que es el winning el winning de ecmo en una paciente previamente hipercámica ¿no? hay que tenerlo en cuenta eso digamos de computación así que eso estuvo muy bueno comentarle de que hubo más de 150 participantes no solamente en la Argentina sino de Colombia México Honduras probablemente me he olvidado algunos otros países que han participado en este Ateneo ¿algún otro quiere hacer algún comentario sobre el caso o sobre el capítulo? Néstor yo un último comentario sobre la anticoagulación que le decía Enzo no tienen que tener miedo al revertir la anticoagulación porque si están en la cirugía y puede presentarse sangrado se puede hacer la reversión con protamina es seguro es un circuito nuevo no se va a tapar nosotros habitualmente lo hacemos en quirófano lo hacen durante la cirugía y es bastante seguro sobre todo para asegurar que no se compliquen el tiempo quirúrgico y también para no prolongar el tiempo quirúrgico y empezar la cirugía ¿no? Muy bueno no sabía eso así que lo tengo en cuenta como dato eso es muy buen dato y el otro también que por ahí sirve mucho para cuando hay eventos por ejemplo de sangrado sobre todo es la disponibilidad de la tromboelastometría que es obviamente un test viscoelástico que te permite no o sea tener resultados ahí a los pocos minutos si hay un evento de sangrado y de esa manera poder corregir en forma precisa el evento digamos está recomendado digamos los pacientes cuando tienen complicaciones de sangrado significativo hacer esa prueba a pie de cama y no tener que esperar resultados digamos de KPTT valores y demás que llevan muchos minutos para el procesamiento ¿no? Yo si me permite le voy a hacer un pequeño comentario en general en diciembre del año pasado se hizo la primera conferencia internacional en Río de Janeiro que unió las sociedades europeas las americanas junto con la sudamericana incluyendo la argentina de cirugía la SBCT que es la sociedad brasileña de cirugía de tórax y la verdad que ya hay varios centros en Estados Unidos y en Europa que están usidizando de rutina por decirlo de alguna forma de rutina el ECMO es en la astarqueoplastia yo no sé creo que todavía es medio como exagerado si uno lo quiere decir para una traqueoplastia simple cervical y claramente cuando uno tiene los timings aceitados entre la ventilación por dentro del campo y con el anestesista creo que por ahora se podría prescindir de eso pero por lo que yo vi y escuché se está tornando cada vez más frecuente el uso del ECMO en patología compleja torácica para resolver estos casos bueno como dice David a lo mejor con un un sangrado un poco más abundante que lo normal pero con una seguridad con respecto a la estabilidad del paciente muy grande así que bueno creo que es una tendencia que se va a ir instaurando de a poco en los procedimientos de alta complejidad bien saludamos también a la gente de Perú y El Salvador que también estuvieron presentes y están presentes durante este Ateneo Rafael querés hacer algún otro comentario para ya cerrar el Ateneo Rafael Ávila escribió trato de leer todos los mensajes en el caso del tipo de canulación me parece que ya lo contestamos Rafael Ávila comenta sobre la presencia de grandes tumores que cuando se retiran la descompresión muchas veces puede generar paro cardíaco así que estar siempre muy atento al flujo que nosotros por un lado le damos al ECMO y al soporte de fluidos que también al paciente le damos supongo que algo de esto tiene correlato con el planteo que está haciendo no puede interactuar con nosotros pero entiendo que algo de eso debe ser está en relación a la estrategia de canulación veno arterial totalmente recomendada en eso cuando uno cree que puede llegar a tener un evento de este tipo es más recomendado el veno arterial que el fenómeno bien entonces debe tener correlato con la pregunta previa de arriba perfecto perfecto hay una perdón no que en general la estrategia que uno puede tener que es la que se utiliza que es veno veno arterial tubular femoral venoso y femoral arterial sirve también porque hay veces que estos casos si fue larga la cirugía o tuviste algún evento de este tipo puede salir con algo de distrés y te permite convertirlo después a veno venoso y dejarlo con veno venoso un tiempo hasta que vos recuperás y esa estrategia también te ayuda como estrategia protectiva como Sonia varias veces lo hemos hecho en alguna cirugía y otra cosa que se me pasó es que a veces cuando uno tiene sobre todo los venos arteriales que tiene algún monitoreo de la perfusión cerebral es recomendable que eso no está en la literatura establecido no es requerimiento pero ya en la cirugía cardiovascular ni que hablar pero en la cirugía torácica también hay pacientes que tienen pruebas de deterioro cognitivo solamente con el colapso pulmonar depende de los años que tengan depende de algunos factores de riesgo pero estas cirugías tienen también algún riesgo en ese sentido y hay que tener algún tipo de monitoreo porque alguna maniobra como la que explicaba recién vos lo tenés en veno venoso y el paciente por un tumor grande hace alguna descompensación hemodinámica o por la manipulación y ese impacto a nivel de la circulación encefálica puede tener un correlato en nivel de de las funciones cerebrales entonces sería triste que vos le hagas una resección en tráquea le anda perfecto y después el paciente quede a medir una planta solamente por por este tipo de maniobras y eso hay que tratar de tenerlo monitoreado nada todo esto que les digo tiene que ver con las cosas que a uno le va pasando y que va aprendiendo que no están tan escritas que te van pasando a medida que vos vas haciendo las cosas exacto sí en lo que es lo que es el monitoreo el neuromonitorio multimodal en pacientes en ECMO tal cual como vos decís en el caso de ECMO veno venoso no hay una recomendación tan formal como en el caso del ECMO veno arterial en donde tenemos que estar monitorizando continuamente que no haga que no exista lo que se denomina digamos el flujo diferencial o la oxigenación diferencial que muchas veces es muy buena en la parte inferior del cuerpo y se ve afectada digamos a nivel central a nivel cerebral pero pero cada vez más sobre todo me parece que en estas situaciones donde hay tantos equipos trabajando en un mismo momento durante un momento para dar un tratamiento digamos el soporte durante la cirugía me parece adecuado digamos que el monitoreo por ejemplo con NIRS de lo que es la oxigenación cerebral con electrodos con sensores superficiales te puede llegar a un margen mantener un margen de seguridad es más allá de que el NIRS no digamos uno no busca valores absolutos uno sabe con un NIRS menor de 40 muy probablemente la perfusión cerebral esté afectada entonces puede llegar a ser de gran utilidad yo un poco para ir cerrando felicitar a todos felicitar a Francisco en su presentación en el resumen del caso y la revisión Renzo al doctor Mario que por suerte pudo unirse doctor Bustos y darnos todos estos detalles que son y su experiencia digamos que fueron muy importantes al igual que los comentarios del doctor Smith y la doctora Villarroel pienso que hemos tocado y hemos abordado toda la complejidad lo que es el soporte en ECMO durante la cirugía de vía aérea y creo que hemos sacado muchas muchas conclusiones así que agradezco a todos ustedes y agradezco a todos los múltiples participantes tanto de la Argentina como de países de Latinoamérica que han estado presentes y a sus comentarios también muchas gracias por la invitación y me parece muy muy válida la intervención de los panelistas y muy didáctica así que muchas gracias muy bien bueno gente de mi parte gracias a todos perdón Rafa muchas gracias por habernos invitado y la oportunidad de hablar y claramente de poder expresar nuestra visión quirúrgica y bueno una vez más disculpen por haber entrado tarde pero bueno en el auto era imposible poder entrar a la charla saludos gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias por la participación y el compromiso saludos